su postura encontramos otra más muy semejante a la que vimos de esta representación femenina también hay que apreciar este motivo y cada pieza cada parte de su cuerpo entregamos esos esquemas también alusivos a esta dimensión algo que es importante que apreciemos está la barbilla es esta expresión esta mirada estos ojos también la disposición que tienen a pesar de ese trato estilístico y esas líneas transmite esa esa energía contémplenlo y disfrútenlo también en ese gesto siguiendo adelante otra pieza parece obsesivo no tiene una finalidad esta representación tenemos que igual apreciar y contemplar esa unidad que decir de esta de esta pieza hermosa y esta otra que tal también con esas espirales rojo y negro esos ciclos y esta así que otra más esta también esta parece mochica estilos que a veces llegan a tener semejanzas en este proceso de creación pero aquí es de llamar la atención esta cuadrícula la expresión que tiene aquí más mosaicos de turquesa otra representación también destacada y esta que tal que les parece contemplar esta forma espiral y como cambia de lo circular a lo cuadrangular a lo espiral a esta integración de materia representada por esta cuadrangularidad y esta fluidez o lo intangible ¿no? integrándose en ciclos de tiempo divino que se transforman y que encuentran su espacio cobijados en esta en esta obra vemos esta otra pieza también una obra maestra es es una palabra común en nuestra cultura pero aquí trasciende ¿no? esas formas integración de volumen llama mucho la atención ¿no? y este tipo de de piezas que también es asombrosa ¿no? estas cruces como ya vimos en la maqueta ¿no? de lo que es la zona de casas grandes bueno también en la zona arqueológica de Chihuahua en positivo o en volumen estas cruces acá podemos apreciar estas maquetas que están en el mitlan no están hacia el top están hacia el mitlan están en vacíos si así las si así las llamamos con esa disposición también que hay en colores en formas y apreciar otra vez los escalones que conducen ¿no? que conectan lo de arriba con lo de abajo pero aquí nos sirven de recinto de transformación aquí en detalle aquí es otra es otra vista también otra pieza cerámica que llama mucho la atención y ¿qué tal esta? la mirada las proporciones ¿no? que conmueven también que hacen ir más allá ¿no? de esta concepción ¿qué tal esta expresión? con una mirada atenta ¿no? como que está viendo el sacerdote que llegó un momento a descubrir a mirar por sí mismo a ver no solo a mirar ¿no? no solo a observar sino este énfasis en en estos ojos ¿no? que descubren con asombro el universo o el cosmos o el semana agua ya podemos apreciar una imagen que nos da idea ¿no? de las proporciones a tres cuartos sus manos tiene esta trama esta retícula y acá también el otro motivo ¿no? que también es recurrente en estas culturas del norte ¿qué tal esta cerámica también con variantes ¿no? que se dan del uso del rojo y el negro del color de la sabiduría del color de la transformación como los ciclos se integran y se capturan ¿no? como agua divina como un flujo divino que se guarece que se preserva en este espacio en este tiempo con estos flujos que van y que vienen que que se integran que transforman cíclicamente que dan luz que en la oscuridad también iluminan como como estas piezas aquí podemos apreciar otros detalles y otra representación ¿no? aquí con un volátil que que trasciende ¿no? que se integra el conocimiento que se ve un poquito mejor para apreciar esta esta belleza ¿no? conmueve y hace suspirar y una más que nos muestran este simbolismo esta transformación aquí podemos apreciar una dos tres cuatro cinco seis siete ocho dos cuatro seis son siete siete volutas y las cabecitas de los femor está aquí el simbolismo yo pensé que iban a ser nueve pero bueno ya vimos que es una dos tres cuatro cinco seis siete obviamente nos hablan de estos cuecollos y como producen su alineación esta transformación ¿no? van a trascender y acá hay dos cuatro cinco vehículos aquí y ahora una pieza bastante interesante ¿no? una forma rápida pero hay que contemplarlas en detalle hay información que muchas veces no se no se aprecia ¿no? ¿qué tal esta? qué belleza me estaban ganas de de hacer unas así ¿no? con esa inspiración con esa finura interesante ¿no? que se puede apreciar el trazo a mano y no se ve dónde inicia dónde termina entonces en cuanto a calidad técnica impresionante fue un maestro quien hizo esto en Tlamatinini un Tolteca y conocía el manejo del color del Tlini Tlapali de los volúmenes de las proporciones piezas atípicas pero también hermosas ¿no? no puedes un rayo el agua y estos flujos y el tiempo hacia arriba hacia abajo aquí y ahora ¿qué tal esta? o esta y ¿qué tal? aquí vamos a apreciar la Chicalcoliukis una forma asombrosa en estos ciclos que surgen de esta unidad unidad en la diversidad en Semanagua esta otra y vamos a dejar esta para que la puedan contemplar un tonal y una wall integrándose en un flujo energético en un flujo de espacio de tiempo ¿para qué habrán servido estos estos artefactos para cargar para ser venerados con los objetos rituales imagínense en su esplendor donde se conserva muy bien lo especial ¿no? para este trabajo lo especial que puedo capturar dentro de sí para verlo y trascender o esta pieza ¿no? que también podemos apreciar son piezas que nos hacen dimensionar a nuestra cultura chichimeca nuestras culturas del norte desde otra perspectiva desde otra panorámica y ellos tenían este conocimiento originario este conocimiento geométrico simbólico y ese es nuestro nuestro legado muchas piezas que nos hacen reflexionar pero también valorar la grandeza de esta de esta nación chichimeca fragmentada olvidada discriminada pero siempre ha estado ahí y siempre va a estar en estas representaciones y llegó el momento de conocerla de valorarla de dimensionarla en su en su grandeza que mejor con este deleite visual con estas piezas maestras de nuestras culturas chichimecas del norte con ese flujo con ese ritmo con ese espíritu guerrero con ese espíritu de transformación de preservación y pues esto es lo que esto es lo que viene el renacimiento de los chichimecas que son los anahuacas está aquí y esto pasa allá en Chihuahua Tijuana es más que violencia Tijuana tiene una vinculación profunda con el anahuac y queremos agradecer seguimiento recordarle que estamos a través del canal Toltecayot Sanahuac Toltecayot AC nuestro programa semanahuac unidad en la diversidad ya vimos mexicas ya vimos chichimecas nuestros siguientes cinco programas van a ser sobre los huacuseches seguiremos con mixtecas mezcalas xochicalco tula cacaxla metihuacan mayas tenex zapotecas y olmecas así que cualito nali